12 horas de viaje y decime que pobre Vi todo Netflix ya Pasillo horrible Todo mal Mami la mesa de pollo con poca frita Pero que voy a cenar Tomate, lechuga, queso y una pasta Santi bueno Mando yo a la habitación Pero lo tengo ahí tranquillito Está concentrado Vamos al truco No sabía ni la regla El cocho Mati Viña Se va a Cáceres de Brian Santi Mele Y Santi Mele está acá al lado Un saludo para todos Vamos arriba